Ahora una de las primeras canciones que hicimos en nuestra vida De las noches Que no se duerme, que se camina Hay puertas que no se abren Hay golpes que no lastiman Hay trucos que no se saben Hay gitanas que no adivinan Y hay noches que no se duermen, que se camina Hay pactos que no se rompen Hay golpes que no se gritan Hay versos que no se escriben Hay mujeres que no se olvidan Y hay noches que no se duermen Se camina Se camina Hay goles que no se escuchan Hay guerras que no terminan Hay guerras que no se pagan Hay gitanas que no adivinan Y hay noches que no se duermen Voy a escaparme Voy a escaparme De vez en cuando Voy a buscarte Cuando de las tres Cuando de las tres Aunque estés dormida Voy a escaparme Voy a escaparme Hay puertas que no se abren Hay golpes que no lastiman Hay trucos que no se saben Hay mujeres que no se olvidan Y hay noches que no se duermen Se camina Noches que no se duermen Se camina Noches que no se duermen Se camina Se camina Se camina Se camina Hay puertas Pazos Golpes Deudas Voces Se camina Por la noche que no se duermen En Aldobos Y en un apart En cualquier ritmo De la ciudad De la ciudad Gracias. Gracias. Gracias.